Como vamos a escuchar? Viste el chico que dijo que no van a ser las tareas hechas. No escucho nada, por favor. Esperemos que el próximo ciclo si Dios quiera nos quiera enseñar a ustedes y pasamos. Bravo! Un punto más, un punto más! Bravo! Dos puntos más! Bravo! Vamos a irte para el proyecto de... ¡Bravo! ¡Bravo! En inglés como así... Una burra porque vamos a jalar en inglés! ¡Bravo! Teacher, teacher. Sí. Bueno, me siento muy feliz porque trabajé con ustedes en este ciclo. Y espero que podamos tener la oportunidad de vernos de nuevo. Ah, ya. Sí. 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 ¡Bravo, bravo! ¡Un ataque para la próxima!